Piedras negras Coahuila, un joven fue captado en video asestando un navajazo a un perro, el que a la postre murió. Después la página de Facebook Royal Noticias News publicó que el joven Gerardo N. ha recibido amenazas de muerte por haber terminado con la vida del animal, ofreciendo 60.000 pesos a quien se decida a matar al joven. La publicación fue compartida más de 300 veces por lo que los comentarios estuvieron a la orden del día, lanzando toda clase de vituperios contra el protagonista del video, llegando hasta el punto en que hubo varios usuarios que proporcionaron la dirección, nombre completo y hasta la curb del agresor del perro. Te puede interesar, así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro y los demás cubanos. La agresión hacia el perro sucedió en la colonia Sutem de Piedras Negras y en los más de 200 comentarios en la publicación, se le identifica como empleado de la CFE. Aquí, el video del momento en el que Gerardo N. apuñala al perro flecha hacia abajo. Los comentarios más centrados pidieron la intervención de las autoridades y darle un castigo siguiendo la vía legal, pero los mismos se tornaron agresivos y tanto hombres. Como mujeres por igual piden se le castigue de la misma manera en que atacó el alcán. Hubo quienes pedían se les unieran más para acudir al domicilio de los papás del agresor, otros mencionaron que le corten pies y manos, y sea cual sea la medida en contra de él, que lo graben en video como fue grabado. Atacando al animal. Te puede interesar, Alfonso Cuarón hace historia en los globos de oro hace poco más de una semana. El Ayuntamiento de Piedras Negras publicó el reglamento, Tenencia Responsable y la Protección de los Animales para Piedras Negras, donde se contemplan multas para quien maltrate, atropelle intencionalmente o cos la muerte con dolo a un animal. Luego el alcalde manifestó que antes de aplicar multas por esas faltas era necesario erradicar los perros callejeros de la ciudad. El gobierno de Piedras Negras emitió un comunicado en el que se informa que el alcalde Claudio Bres giró instrucciones para actuar conforme a la ley en este caso de crueldad animal. ¡Suscríbete al canal!